De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jobito y Delagón. Bienvenidos a... Los Monjes Fanáticos. Bienvenidos amigos a otro episodio más del podcast Monjes Fanáticos. Esta vez un programa especial, por supuesto tenemos incluso invitada especial esta vez, pero primero vamos a saludar a los panelistas oficiales de este programa, Jobito. ¿Cómo estás Delagón? Bueno, estamos aquí para todos los amigos en un programa que quisimos preparar especial con algunas sugerencias de quienes nos escuchan. Tenemos también la vuelta del monje meteoro que se nos había perdido un poco. ¿Cómo estás, metero? Muy bien, estuve exorcizando demonios últimamente, por eso estaba tan perdido. Pero de vuelta en el monasterio, feliz. Y veo que tenemos una hermosa invitada en nuestro panel. Sí, hola. Ahí estamos escuchando ya, Peewee. Peewee, muchas gracias por invitarme después de numerosas insistencias. Así es, después de 34 episodios nos costó para traerla. Cada clic sirvió para apagar el pasaje. Así es, después de los lejanos confines y las perdidas por ahí. Y las perdidas por ahí, sí. Así que bueno, muchas gracias por tenerte acá y por amenizar este podcast con el lado femenino que a tanta falta nos hace. Sí, vamos a ver cómo nos va, a ver si sube la audiencia. Y el programa de hoy, amigos míos, a quienes nos estás escuchando, tú que nos escuchas en el baño, en la oficina, en tu cama, quizás, ¿dónde? Sobre todo en el baño. Queremos saber de dónde están escuchando, así que ocupan las redes sociales para comunicarnos. Monjes Fanáticos en Twitter. Y en Facebook y monjesfanáticos.wordpress.com. Y vamos al tema de hoy día de la cooperación. Presentémoslo, presentémoslo. Bueno, nuestros fanáticos nos dijeron, ¿cómo saber cuándo alguien es geek, freaky, ñoño, nerd? Todas esas preguntas. De hecho, ¿te doy el primer dato, Freak? Este programa, amigos míos, después de 34 episodios, les voy a decir cómo se llama. Se llama El Mundo Geek de los Monjes Fanáticos. Apuesto que nadie lo sabía. Yo no tenía idea. Yo tampoco. Bueno, así es, pues. Y por eso es que, como dice mi buen amigo Joguito, quisimos hacer una encuesta para saber qué tan geek somos nosotros. ¡Ey! Y que también la puedes aplicar si es que tienes una polola, novia, novio, pololo, que quieras saber qué tan freak o geek es. Pero primero tantea el terreno. Tantea el terreno con esta prueba. Si no tienes nada mejor que hacer, también lo puedes hacer. Solo en la casa. Así que la encuesta también la subiremos a nuestra página web después para que la tengan ahí para ver los detalles. Pero la vamos a ir completando ahora. Oye, oye, pero yo quiero saber un poco más de detalle de la encuesta. ¿Cómo se evalúa? ¿Hay un ganador? ¿Hay un perdedor? Vamos a tener un premio especial para el ganador, pero lo más triste es el que saque el último lugar. Vamos a competir todos los que estamos presentes en este podcast. Ok. Y el que saque el último lugar va a tener una cita especial con nuestro monje marciano favorito. Así que, ya saben, ya tengo un mejor esfuerzo para salvarse de esa tortura, digo, del premio. Así que, ya saben, ya. La pregunta no es simple. Preguntas de sí o no. Ok. La idea es que entre más sí, más puntos tienen. Pero no mientan, ¿eh? Porque vamos a saber que es mentira. Partimos con la primera pregunta. ¿Les parece muy bien? Vamos con preguntas generales abriendo el tema. Vamos con las damas. Peewee, ¿te gusta Star Wars? Yes. ¿Jobito? Sí, sí, por supuesto. Nuestra serie favorita. ¿Meteoro? Obvio. Que la fuerza te acompañe. Está bien, por supuesto. Y como yo también ahí participo, también les comento, ahí nos gusta, por supuesto que nos gusta ahí Star Wars. Ahora, segunda pregunta, rápidamente. ¿Star Trek, te gusta también, Peewee? No. No, pero ¿cómo? Pero ¿por qué no? A ver, ¿por qué no nos gusta Star Wars? Digo Star Trek, digo Star Trek, digo Star Trek, digo Star Trek, pero ¿cómo? Spock está ahí sufriendo. Pero cuéntanos, cuéntanos brevemente, ¿por qué no? A ver. Esa cosa media, no sé, difusa a veces, no sé, no termina como de cerrarme la historia, no me atrapa. No te atrapa. No. No te atrapan a la espacial, a los personajes. No, no. O sea, comparar un sable láser con la del Star Trek, ¿cómo se llama la de Star Trek? Facer, Facer, pobre Strikis, están sufriendo, la sangre a los oídos. Ponemos menos uno al tiro ahí extra. ¿Y a ustedes los tres les gusta? Sí, por supuesto. ¿Firmativo? Llega vida y prosperidad. Así es. Bueno, vamos a la tercera pregunta entonces para esta encuesta. Recuerden que sirve para saber quién es Frick y quién trata de aparentar. Claro, y aquí a los mentirosos aquí han pillado al tiro. De hecho, PeeWee, ¿tú sabías que Star Trek y Star Wars son lo mismo? No son lo mismo. ¿O no son lo mismo? No son lo mismo. Sí. Oye, ya, pues. Ya, no, sí, está bien, está bien, está bien. A ver, ¿Star Wars es de Star Wars o de Star Trek? ¿Qué es Star Trek? Era donde salía McGeagher, ¿cierto? Por supuesto, el especial de Star Trek. Me dio lo mismo que sí. Ya, tú, Jovito. Sí. También, sí, por supuesto, sé que es lo mismo. Vamos a otro tema. Mascotas, ustedes tienen. ¿Le puso el nombre a su mascota, a su personaje favorito del anime? PeeWee. Eh, no. ¿Se llama Pikachu, chihuahua? No. Tú llamas al Pikachu, Pikachu, a comer. Pikachu. PeeWee. ¿El meteoro? Bueno, yo tengo que confesarlo. Una vez tuve un gato que se llamaba Vegeta. ¡Gaza bandija estúpida! ¡No! ¿Y le pasaba el pasado nomás? Se parecía a Vegeta, en realidad tenía las mismas machitas, así paraditas, oscuras. Era medio feíto. Era un gato recogido a la calle, ¿no, tío? Fue mi compañero un tiempo. Hay algunos gatos que comparten la M ahí de... De... Majimu. Sí. Sí. Ah, y una vez, una vez, maño yo todavía, una gata, una gata negra, y le pusimos Haruko en nombre a la mina de Hanamichi Sakuragi y de Slanda. Ah, sí, de Slanda, sí. ¡Maiño yo todavía! Se ganó un puntito extra, se ganó un puntito extra, me parece. Ya. ¿Usted, Jovito? Me imagino que... No, de personaje no. De personaje no, yo creo que tampoco, así que ahí perdimos todo un punto, excepto nuestro amigo Meteoro. ¿En clase alguna vez te tocaba corregir al profe, Peewee? Yes, I did. Ah. ¿Se puso a llorar? ¿Quién? ¿El profe? No, no tanto, no logré ser nivel, pero... La verdad es que... La verdad es que si no... Si me di cuenta, pasó de largo. Y tú sabes que yo en clase generalmente estoy dibujando bonito en el cuaderno, que voy a estar preocupado a eso, güey. No, tampoco, yo no me alcancé a hacer una pregunta tan tétrica para corregirlo o para hacerlo llorar ahí, no hubo caso. ¿Y tú, querido Jovito? No, no. He corregido un profesor, pero no lo he hecho ayer, afortunadamente. ¿Cartas al editor? ¿Alguna vez la has escrito, escribiste tú alguna carta al editor ahí reclamando o pidiendo algo? Ah, no. ¿A tu revista favorito? No, revista no, diario sí. Ya, ok. Pero cuenta. Sí cuenta, perfecto. Muy bien, Peewee. ¿Y tú? ¿Vale los correos electrónicos? Sí, sí, pues sí. Ya, incluyámoslo, ok. Ya, porque mira, una vez, esto de la ñoñería casi de vieja pola, yo una vez escribía a Televisión Nacional porque estaba hasta las miasmes, por no decir hasta las bolas, de que no le pusieran los opening y los ending a las comedias nacionales, así como la animación jamones. Y weón, me respondieron si esa fue la weón más tonta posible. Había otro fika y había otro fanático contestando eso. No, llegó un correo de vuelta diciendo que iban a considerar mi apreciación y se le iban a hacer llegar al director de la dramática de TV. Y la cosa es que pasaron los meses y gracias a, yo creo, o quiero creer o creer, quiero creer de que gracias a esa carta, ahora nosotros podemos ver toda la opening y los ending de las comedias, tranquilo. Gracias. Gracias. De nada, de nada. Creo que esos correos ahí en Televisión Nacional los imprimen como papel higiénico para los baños. Si me preguntan, a mí generalmente se los pasan a las 11.59, porque después para el cañonazo a las 12 no se escuche la tapa. Así que bueno. ¿Tú, Juevito, no? ¿No te ha tocado mandar alguna carta al editor, no? No, ok. Pasemos a la siguiente pregunta rápidamente. ¿Cubo, Rubi? ¿Has resuelto alguno alguna vez? No. ¿No? Sí, por supuesto. Sí, ya. ¿Tú, Meteoro? No, nunca. Yo tampoco, nunca. No me gustan y no me van a gustar nunca. Sí, eso. Y no tengo tanto tiempo como puedo invertir en eso, la verdad. Cambiamos de podcasters a youtubers. ¿Alguna vez ha tenido un programa de YouTube, fan, película, ha hecho algo propio suyo? ¿Este cuenta? No. No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a hacer un especial, aquí en paréntesis, con Peewee. Estábamos haciendo un especial de chistes de Thor. Sí. Y que se lo vamos a hacer pronto. Me encantó, ya. Pero se lo cuento. Entonces, no. No. ¿Y tú, Cobito? Aparte de este, sí, una publicación de fan film en el colegio, sí. ¿Tú, Meteoro? Sabes muy bien que sí. Chan, 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 chan. Yo también me voy a colocar que sí, porque sabemos que estamos todos en la misma producción. Estamos todos en la misma producción, por eso sabes muy bien que sí. Claro, está en nuestra página de YouTube, amigos míos. Ahí está la película de los monjes, año 1999. No voy a revelar más. El día del cochayullo. Sigamos con la encuesta. ¿Le ha tocado armar un puzzle de estos gigantes de 500 o más piezas? Sí. Y lo puse embarcado en una pared. Punto extra con ese embarcado. Meteoro. Cooperé en uno, pero no lo armé yo. Ah, no, entonces no cuenta primero. No, simplemente como que puse tres piezas y me aburrí. Ya, no, no cuenta, no cuenta. Podemos que no. Cobito. Sí. ¿El mismo de Pee-Wee? No, otro. Ah, ya. Ok, entonces. Uno de unos perritos, era más malo la cuestión. Me hubiera gustado armar el de los perritos esos que juegan poker. Sí, ese es más chiquitito. De los perros que juegan. Ese es un clásico. Recuerdo que en mi casa teníamos uno de una casita con un molino de estos para la... ¿De viento de... No, 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 para la harina, es que esto es que van con agua. No tienen otro nombre, pero son molinos. Y nos faltaba una pieza. Eran de 1.200 piezas y nos costó con mi familia armarlo completo. Y nos faltaba una pieza. Qué guapas. Es como ya, chavazo. Después de meses. Cambiando a la parte electrónica. ¿Ustedes leen los manuales de los objetos electrónicos que compran? Por supuesto que sí. Sí. ¿Meteoro? Hasta la garantía me lo leo. Hasta la garantía. Es mentiroso. ¿Cuánto es la garantía que ofrece LG? ¿La de ITES? ¿La de ITES? ¿Los tres meses, diez días o dos años? Diez días con expansión a dos años con garantía de expandir. Mira, no te creo. Así que te voy a poner el sínoma, nada más. Yo también, por supuesto. De hecho, ahí he aprendido funciones increíbles. Desde la lavadora, la lavabaquilla. Todas esas cosas que me han enseñado en mi casa. Hasta la plancha me leí el manual. De hecho, este programa especial lo estamos grabando desde una plancha. Impressive. Claro, logramos hacer las funciones. Son las funciones secretas que todavía no han descubierto por no leer el manual. Claro. Y no es chiste, hasta la NASA nos admira. Hablando de electrodomésticos, ¿ustedes buscan internet, chiquillos? ¿Las especificaciones cuando quieren comprar algo? Sí. Yes. Yes. Todos hacemos eso, ¿no, verdad? Porque al final le cuentas, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a la tienda y nosotros somos de los que creemos que el vender no cachera nada. Seguro que no cachera. Yo ni siquiera me molesto en explicarle lo que quiero. Solo le digo quiero esto y lo quiero ahora. Y nada. No es nada. ¿Cómo es? ¿Lo quiero ahora? Ahora. Mueve. Dámelo todo. Muevete, esclavo. Muevete. Para eso te estoy pagando. Está bien, está bien. Pasamos a una serie conocidísima por los fanáticos de J.R.R. Tolkien, el señor de los anillos. ¿Se lo leyó usted, Cita Peewee? No. No, pero ¿cómo? Tolkien se está revolcando dos veces en su tumba. Claro, por la serie de Amazon que ya lo hago nombrer y por esa respuesta. ¿Jobito? Sí, yo lo leí. Completito, ¿verdad? Completito. ¿Lo leí el libro? En realidad, cada libro, porque son tres partes, pero cada libro consta de dos partes. Un pequeño dato que podría decirse que incluso son seis libros en la trilogía del señor de los anillos. Más el Hobbit. Más el Hobbit, que aparte. Más el Silmarillion. Ah, muy bien. ¿Y usted me lloró? No, no me he leído ninguno. La verdad es que a mí prefiero ver imágenes antes de leer textos. Sí, soy de ese tipo de gente. O sea, ¿no lo leyó antes de la película? No, tampoco. Menos diez puntos al tiro. No, y no leí el Hobbit, el Silmarillion tampoco, ni el último que hicieron los hijos tampoco. Y te digo, al tiro no lloré con Samen ni siquiera en esa escena. No lloré nunca con él. No, pero ahí tú tienes puntos positivos por no llorar. No, está bien, está bien, está bien. De hecho, ¿la leíste B.W. y la novela antes o después del cine? Nunca. Lo leí yo. Ah, te estabas pillando, te estabas atenta, te estabas atenta, muy bien. O sea, las preguntas cazabobos de la encuesta. Claro, sí, por eso decíamos, no pueden mentir aquí, los vamos a pillar, nos vamos a pillar. Me imagino que usted, Hobbit, lo leyó antes del cine, por supuesto. Sí, sí, yo lo leí todo, le puedo nombrar más incluso. Cuénteme. Más de Silmarillion, Herrero de Gutemeyer, Robert Andom, etc. Egidio, el granjero de Ham. Ya, y por último, para terminar esta serie de preguntas de Tolkien y el Señor del Anillo, ¿se disfrazaría de Bárbol, Gandalf, el Hobbit o elfo? Sí. Yo soy casi un hobbit, así que en realidad no necesito disfrazarme. Bueno, ¿sí o no? Sí. Sí. Y tú metió... Sí, igual la haría, igual la haría. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Meteó de cuál? ¿Taní? ¿Bárbol? No, yo soy elfo, yo soy elfo, soy hermoso. Tiene el ego para las nubes, te compadre, ya, le vamos a regalar un punto por... Por la perso. Por la perso, no, por la perso. Sí, yo también, yo no. No me atrevo. Ah, yo también. No, yo no, yo no, bueno, no me atrevo a disfrazarme, ¿no? ¿Vale cosa? ¿Vale qué chuto? Tela Kun se quería disfrazar de Galadriel, por eso. No lo pusimos en la alternativa, por eso. No me da el corsé. Para ello. Vamos a los juegos de rol y juegos de carta aquí, más conocidos por los varones. Pero yo creo que tú, Pinguido, puedes sorprender. ¿Has jugado alguna vez un juego de carta? Que no sea, por ejemplo, Poto Sucio. Poto Sucio no cuenta. No, canasta, todas esas cosas, no, tiene que ser... Sí, sí, es jugado. ¿Cuál ha jugado? Cuéntanos. Pucha, espérame, es de acuerdo. No, ese no sirve, pues ese no vale. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ah, pero ese es juego de mesa, sí. El monje icónico. El monje icónico, sí. El monje icónico. Sí, el juego de mesa es... ¿Catan? No, no es Catán. Es el inglés que jugamos una vez. Es muy interesante. El monje icónico es eterno. Sí, donde el monje icónico inventaba sus propias reglas. Sí, le cambiaba cada rato. Cuando llegabas al final, ibas a ganar, la cambiabas las reglas. Yo iba ganando y de repente volví a la partida. ¿Está acordado? Sí, salió la carta que solo la tiene el dueño del juego y que te devuelve... ¿Estás seguro que no era Catán? No, no, el tablerito ese era como los tres. Como los tres niveles. Sí, sí, sí. Hermanos, hermanos, recuerden que el monje icónico está en la abadía de Aysén en auto-meditación. Espérate, cuando escuche esto nos va a saltar de la meditación. Y nos va a rezar porque se nos olvidó el nombre del juego. Claro, por ende, todos dijimos que sí. Ya, al tiro. ¿Juega Magi? No. Piwi no. No hace magia tampoco, ¿verdad? ¿Puedo omitir la respuesta? No, no, no. De todo espectador, por favor, no cambien de este. No, no, no. Esa es una canción de Americana, una banda de como los años 70, entre 70 y 80. Yo también juego Magi, by the way. Ah, ya, me parece. Está bien, todo sí, excepto Peewee. Sorry, pero bueno. No, la siguiente no, la siguiente no, 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 no. Claro, bueno, para los que sí juegan Magi, ¿con protección o sin protección? Sí, sin protección, eso es de marica. Hay que cuidar las cartas, hay que cuidar las cartas. Claro, es verdad. No, todos los machos alfas se tiran así nomás, bueno, pelado. ¿Cuál es la protección de él? Con las cartas estamos hablando. A carta pelada. A carta pelada. A carta pelada. Carlos lo juega a carta pelada. Nosotros ponemos con Jovito, le ponemos protección, usamos protección. Sí. Aquí vamos a, esta pregunta está acercada. ¿Odia los mazos blancos, querido monje? Ya sabemos que tú, Peewee, no juegas más. No, blanco puro sí. Estamos hablando de los blancos puro, sí. Un mazo blanco, completo. Yo no los odio. Yo no los puedo odiar porque como son mis aliados con el mazo de aguja en un mazo azul blanco, me encanta y sobre todo porque cierto personaje icónico sufre con esos mazos. No, monje icónico está desviado por el lado oscuro del maíz, así que no cuenta. Cambiamos los juegos de rol. Peewee, ¿has jugado alguna vez juegos de rol? ¿Juegos de rol? Sí. Sí. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por cuántos millones? Claro, por todos los millones. ¿Sobreviviste a tu primera partida? No. No creas, casi siempre pasa que nadie sobrevivía a la primera partida, a su primera partida en la vida, no sé. Yo sí sobreviví, yo sí sobreviví. Sí, me sobreviviste. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué juego fue ese? Ah, espérate, estoy acordando. ¿Tú, Jovito, me entras? Sí, no sé. Ok. No, sí me acuerdo que sobreviví. No, no, ese fue como el segundo. En el primero, la verdad es que no sobreviví porque estabais mastereando tú, postélago, y me mataste. Esa es la gracia del máster. Algún día vamos a hacer una remembranza de eso en el podcast, pero vamos a dejarlo para tu correr. Dados de 10, usted, aparte del cacho, cosita piwi, ¿ha ocupado dados de 10 para otras cosas? Sí. ¿En qué? En ese mismo juego, que no me acuerdo el nombre. Que no nos podemos acordar. ¿Meteoro? Sí, sí, los conozco y los he usado. ¿Sí, también? Y me imagino que todos... Sí, sí. Ya, todos sí, porque los que jugamos Star Wars y masteríamos Star Wars también hay un juego con 10, 20 y algunos pocos más raros también ahí. Hay uno de un solo número, uno y dos, pero tienen como estas, tienen como caritas como, ah, se me olvidó la palabra, de comodines. Sí, a ver, un juego conocidísimo de rol. ¿Han jugado alguna vez Calabozos y Dragones? No. ¿Jobito? Sí. ¿Dónde has jugado Calabozos y Dragones, amigo mío? ¿En el mismo abadía que jugábamos todos? No, en los tiempos universitarios había algunos encuentros de rol y ahí me tocó jugar Calabozos y Dragones y, bueno, masteriar La Llamada de Cuchulu, Robotech también, varios otros juegos. Ah, sí, sí, eso sí. Paranoia. ¿Y usted, amigo meteoro? Sí, también en la universidad me tocó estar en un grupo Calabozos y Dragones, me acuerdo que era un pala. No me acuerdo cómo se llamaba, era un nombre muy tarado. Pero me duró bien el personaje, estuve meses jugando con él y subía de nivel y andaba en un grupo de montón de ñoños, hasta que un día un troll lo mató. Sería todo. Vuela alto. Vuela alto troll. Vuela alto, el Sir Lothar, ¿cómo se llamaba? Era Lance Lothar, no sé qué, ya ni me acuerdo. No, yo no pude jugarlo en vivo, en directo con gente, de hecho una vez traté de jugar Calabozos y Dragones en internet, en esos tiempos del modem de teléfono. Y como la conexión se cortaba cada 20 minutos, no, era imposible, así que, no, gracias. ¿Y Tulu? ¿Jugaste alguna vez, Tiwi? ¿No? ¿Y tú? La llamaba Cuchulu, sí. ¿Cómo le decimos? ¿Tulu? ¿Cuchulu? ¿Cuchulu? Se supone que es impronunciable. Se supone. En el especial que recomendamos del podcast, hermano de Peor Caso, ellos nos comentaban, hicieron un muy buen especial de todo lo que es Lovecraft, y nos dijeron que en realidad Chulu, Cuchulu, estaba hecho para ser impronunciable. Lo que sí, me rompieron el corazón porque me dijeron que no era el monstruo más poderoso, sino que uno más del montón. De la mitología de Lorca. ¿Y tú me dijeron? Larga vida, señor. Lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de jugar el juego de Nuestro Señor, pero yo creo que algún día lo voy a hacer. Pero estoy seguro que en la abadía había... Sí, jugaba alguna vez, sí. ¿Jugaba alguna vez con tú? Sí, yo me estaría chulo, sí. Sí, eso me acuerdo. Por eso yo lo puse que sí. Acá lo voy a poner que no por mentiroso. Y la pregunta más ñoña de la parte de los juegos de Nuestro Señor. Ya, dígalo usted, dígalo usted para que... ¿Usted inventó su propio juego de rol? Dilo, dilo. Yo sí. Yo no puedo decir que lo inventé, porque el que yo hice inventado por mí es la copia de la copia de como 10 series diferentes. Así que inventado por mí en exactitud, no. Si hubiera por copyright, me estarían metiendo en la presa en este minuto. ¿Papá y a la mamá sirve? No. Aunque también es como un juego de rol. Es como un juego de rol. Pero no ha inventado. ¿Cómo no ha inventado? Papá y papá y en todos lados. Oye, hay ciertos juegos de rol que salen así en Playboy TV. ¿Esos también valen? ¿A la enfermera? ¿Cómo es la nita de la huarfanita? ¿Qué es eso? Sí, como la enfermera. No, pero yo la verdad yo tampoco he inventado nunca. ¿No? Ya, ok. Depende de una tremenda experiencia. Vamos a los videojuegos y al de PC y consola. Pibu, ¿te gustan los videojuegos? Me encantan los videojuegos. Qué bien, qué bueno. Jovito. Sí. Meteoro. Obvio que sí. Yo también, por supuesto que me encantan. Lamentablemente estoy abandonado por ese tema. Sí, tapibu, esta es especial para usted. ¿Usted sabe diferenciar las consolas o para usted son todas Nintendo Play? No, son todas Nintendo Play. Existen más, ¿verdad? Existen más. No, me una más. Xbox. Ya, muy bien, excelente. Pasó la prueba. Pasó, pasó. Pasó la prueba ya. ¿Meteoro? Por favor. Por favor. Son todas Nintendo. Me estás insultando. No sé qué es esa pregunta. ¿Juguito tú también? TDS. Ok. ¿Jugaron Tetris? Yes. ¿Me dios los contas tú? Obvio que sí, en todas sus versiones. Hasta el de la playa. El Tetris 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 de la feria. El Tetris de la playa. No, el Tetris de la playa. No, el Tetris de juego en uno. ¿Cómo no? ¿El Tetris humano? ¿El Tetris de Jazz Dance? ¿Nunca lo han jugado? A mí se ve como un baile. Pero es el Tetris. Yo he jugado a otro. Me he pasado el Twister, pero desnudo. Eso sí lo he dejado. No, no, ni desnudo. TDS es Tetris ruso. Le vamos a preguntar a la señora Meteor ahí si es verdad. ¿Han hecho alguna LAN party ustedes jugando ahí? No, yo no. No, no, no. No, no, no. Tenías experiencia, pibu. No. ¿Y tú, Jovito? Sí, en Santa Lucía. Uy, en el antro de Santa Lucía, sí. Buenísimo. Meteor. Sí, en la casa. En la casa de mi papá. Cuando yo era con los juegos de puertos con mi hermano, él y sus compañeritos de informática traían todos sus computadores. Y nosotros dos poníamos dos más. Armábamos una LAN grande en el índole de la casa con el grato al medio. Y nos quedamos a jugar Warcraft. ¿Y te apuesto que el gato les ganaba? El gato ganaba cuando desenchufaba a los cabros. Ahí está. Porque el dueño se llama la pelota y se acaba el juego. Nunca fui a LAN así como en Monjejo, así en Santa Lucía. Mucho menos a la BlizzCon o a QuakeCon. Pero en la casa sí, con pura chela. Me entrando. También cuenta, también cuenta, me parece. ¿Juega... Para ti, Menteo, lo primero, tú como el más fanático de los videojuegos de nosotros cuatro. ¿Juegas los videojuegos hasta terminarlo? ¿O hasta que sacas el 100% de los logros, trofeos o demás? Soy tan maniático que si me gusta un juego, no juego ninguna otra cosa más hasta tenerlo al 100%. Ah, ok. ¿Piwi? Never. Yo hasta terminarlo no me hace. La historia, la historia. No siempre me envicio. No, tampoco yo no puedo. De hecho, me gustan más los videojuegos por su historia y por los trofeos. ¿Armaron su propio PC alguna vez, chicos? ¿Piwi? No. Ya, jovito, piwi. ¿Me lloro? Sí. Ese típico que hay con un amigo. En el caso mío también fue que también se repitió con mi hermano con la plata escondida en el cinturón en San Diego. Y armar así a lo que era el precursor de PC Factory. Oye, quiero armar un computador. Ya, socio, ¿con qué características? Ya, le pone este, le pone la placa madre de esto y de esto. Con el plato del pan. Y ya, aquí está la plata en efectivo, sí, en efectivo. Y ya, y el tarro fue por la calle caminando. Sí, sí. Hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ahora lo hago menos y más a nivel personal. Pero sí, a nivel personal. Sí, sí. Yo también armé, sobre todo para la época de universidad. Ella tenía un poquito de lucas del pan. Ya podía armar mi computador propio. ¿Y cómo sonaba? No, ese no sonaba. Como tarro, como un cinturón con una armada. Sonaban como tarro con piedra. Claro, más o menos. Finalmente, ¿sabe lo que es Linux? Sí. Ya ríense, no. No sé. ¿No sabe lo que es Linux? No. ¿Me metieron? Sí, he trabajado con él. Ya, y esta es la pregunta bonus del día. ¿Creen que ustedes que este sea el año de Linux? ¿Me metieron? Ni idea ese comentario. Este es el año de Mac, obvio. Claro, el Mac OS y todo lo respecto. No, lo que pasa es que existe la talla de que Linux Torvald siempre dice que este es el año del Linux porque dice que va a explotar en términos de uso de computadoras de casa, de oficina, en empresas y todo. Todos los años dice, no, ahora sí Linux va a estallar y va a ganar como el mejor sistema operativo. Mira, a nivel de investigación, a nivel de cuando estoy haciendo ciertos estudios estadísticos para investigación, para poder analizar datos, hay mucha gente que usa Linux. Mucha gente que usa Linux, sobre todo en la aplicación R, en Linux y todo lo demás. Pero de ahí a usarlo en la casa, así como para la señora que manda el correo electrónico, el Mac se los comió entre el Mac y el Windows. De hecho, si no fuera porque es tan caro el Mac, sería el Mac, yo creo. Pero bueno. Cambiamos de rubro. Pokémon, tengo que atraparlos a todos. ¿Te gusta Pigwilling? Pikachu. No. No le gustan los Pokémon. Ninguno. Sí. Muy bien, Jovito. ¿Tú, Meteoro? Pikachu, yo te elegí. ¿Ha visto el Pikachu? Digo, al amigo mío, el Pikachu, ¿no? ¿Meteoro? Si he visto yo algún Pokémon, ¿me gusta eso? Aparte, pues aparte de... O sea, yo vi varios en el Eurocentro un tiempo. Había dos Pokémon, sí. Ya, ese es valia para todos, incluso para Pigwilling. La pobre está ahogada, pero te aseguro que lo has visto los mismos Pokémon que nosotros. En el Eurocentro, en el metro de vez en cuando lo han pillado. Sí, hay unos Caterpie o unos Pichotos por ahí. Están luego ahí, entró un monje Pichotto. Desapareció en acción. Estaba negando en Melipilla. Pee-wee, tú no has visto... Aparte de ver los Pokémon ahí en el centro y en otros lados. ¿Conoces algún nombre de los Pokémon? Aparte de Pikachu. ¿Pikachu no cuenta? ¿Pikachu no cuenta? No. Entonces, no. No me gustan, no los conozco, no he jugado Pokémon Go, no tengo idea, no sé, no he visto la película. Ya, no, fuera, se acabó. Bueno, eso sería tal de cuesta. No, sigamos, sigamos, sigamos. Meteoro. Son solo 150 o más que ver maestro. Ya no me acuerdo cuánto era la canción ya. Pero hubo un tiempo que me salía los 150. Sí, por la que te salía la canción y ya con eso te has ido, ¿cierto, Jovito? Sí. Ya, te vamos a poner... ¿Pokémon Go jugaste? La verdad, la verdad es que sí jugué. Y jugué un tiempo que leí duro y tenía la excusa perfecta porque venía con mi pequeña hija de la mano. Entonces, todo el mundo quería que yo estaba paseando a mi hija, pero en realidad con el celular prendido, así como... ¡Oh, atrapé un Pidgey! A punto de caerse el abismo, la pobre niña y el jugante tapando Pokémon. Sí, seguía caminando. No, digo. Seguía jugando y... ¡Vamos, hija! Y dije, ¡vamos, papá! Y gracias a eso llegué a tener hasta un Pidgeot. Lo devolucioné a Pidgeot al bicho abajo. ¡Mamá, ¿qué sabe esto? Y ahí ya me aburrí en realidad porque obviamente las responsabilidades de adultos pesan más y se quedó a botar Pokémon Go. Después de curar su herida y rescatarla del león, se fue para la casa. Pero, ¿iba a capturar entonces a pie o en auto? No, yo iba a pie, bueno. Como a Askercho. Ah. Y a pata. ¿Como el donador? Ahí al lado de mí, yo que vivo acá en la región del Mahone, tal cabrón, yo caminaba hasta la plaza, porque en la plaza había un gimnasio. Enfrenté como a no sé cuántos buenos, perdí todo. Y después me devolvía para la casa. Me devolvía para la casa derrotado, pillando bicharracos por el camino. Y así decía una rutina que generalmente se repetía una relación. ¿Todavía existe Pokémon Go? Sí. De hecho, lamentablemente para nuestros amigos de IOS, la versión número 8 ya va a dejar pronto de ser soportada, así que renueven el teléfono pronto. Sigamos con los Pokémon. ¿Alguna vez ha ido algún Pokémon, algún gimnasio Pokémon cerca de la casa? No. ¿No es que han jugado? Porque Peewee ya no juega. No, no aplica. Ni siquiera hay que con la excusa. Tengo un gimnasio a una cuadra en mi casa. ¿Y vas todos los días? ¿Es gimnasio o motel? ¿Vas todos los días por ahí? ¿Mote con cohesillo? No, no, es gimnasio. Es gimnasio Pokémon. No, es gimnasio Pokémon. Es un supermercado y no voy a decir el nombre. Un Pacific. Un Pacific Pokémon Gym. Pacific Pokémon Gym. Claro. No, no, no. Sí, está al lado del supermercado, hay una pequeña plaza y alguien, o no sé por qué, el programa directa hay un gimnasio y uno puede estar ahí un rato sentado en la plaza jugando. Pero, nada serio. No, yo solamente cuando ir a comprar el pan, pero como es la panadilla más lejana que tengo que ir a caminar ahí, no. El Pokémon Pan. El Pokémon Pancito. Pancito evoluciona, más rajeta. Y si no, con arrollada. Con morta de la lisa, ese es el clásico. Por último, ¿han peleado en otro gimnasio ahí los amigos entrenadores, Jovito? Sí. ¿Alias Meteor? Alias Meteor, sí, y otros gimnasios. Y otros gimnasios han sacado la chucha, pero no importa. Somos follas. Es testimonial. Es testimonial. Es como para dejar el testimonio que alguna vez fui. Y volvemos a Star Trek, esta serie que tanto le encanta a B.W. Ah, no, iba a cantar la de Star Wars. Y nosotros lo mismo, no, 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 la pillamos, la pillamos, vamos a cambiar esa respuesta. ¿Sabe hablar Clinkon? No. ¿Alguien de aquí sabe hablar Clinkon? Digamos al tiro mejor, me va a ser más fácil. ¡Ugh, carilla, currera! ¡Oh, el señor Clinkon del Talca! ¡Es un niño! Es que es un acento del sur, no sé, es un acento del sur. Vamos a concederle el tema porque no teníamos un traductor Clinkon en este minuto. Vamos a suponer que nos dijo, sí, yo hablo muy bien el Clinkon. Claro, no que dijo algún tipo de improperio que es un Clinkon. ¿El Google Translate tiene el Clinkon? Creo que no, todavía no. Pero hay programas, sí. Sí, sí, hay traductores de Clinkon, es verdad. Pero ese creo que Google, y si hay algún amigo de Google que esté escuchando, nos confirme, por favor. Así que bueno, ninguno habla de Clinkon aquí, Clinkon. ¿Calculan ustedes la velocidad de su autobicicleta micro a pie en Warps? No, no, no. Pero como... Cuidado que las micros de Talca andan a 0,000000000000001. Con la corrección de media hora que habitualmente... Aquí, por ejemplo, Santiago, tenés que aplicar un factor de media hora. Pero bueno, y por último aquí, explícame tú, Jovito, esta pregunta. Esta pregunta es para un triki de lomo y toro y de corazón. Es, ¿conocen la prueba Kobayashi Maru? Reconozco que no me acuerdo cuál es. No me puedo acordar cuál es. Yo la voy a explicar, pero meteoro. La prueba Kobayashi Maru es una prueba para determinar el grado de personalidad y eficiencia y destreza, incluso con entereza, para enfrentar un combate donde la prueba está totalmente perdida y vas a perder la vida y la batalla. Sí, la posibilidad de victoria es imposible. Es una situación hipotética donde el Kobayashi Maru es una nave civil y una nave de la Federación debe rescatarla. Pero si la rescata, tres naves Klingon la destruyen. Y si no la rescata, pierde porque deja morir a los sobrevivientes de la Kobayashi Maru. ¿Y quién fue el único en aprobar esa prueba? James Tiberius. James Tiberius quiere. Pero que en la segunda película, la ira de Khan, habría confesado que hizo trampa. Pero obviamente lo dejaron pasarla porque logró como el logro de pensamiento creativo. Sí, porque lo que pasa es que hizo el truquito de modificar el proyector de la prueba y por eso la pudo pasar, bajó la dificultad, por decirlo así. Como cuando le ponen un chip code al videojuego. ¿El chip coin? ¿El chip coin? ¿El chip coin? Esa película me gustó. Me gustó por Benedict Cumberbatch. Muy bien, muy bien. Vamos a Star Wars ahora, fanáticas de Star Wars. ¿Cree la fuerza, Peewee? Por supuesto que sí. Sí, creer. Yo creo. Meteoro. La fuerza nos rodea. Nos une. Pasa por sobre nosotros. Nos determina quiénes somos. Está con agua. No sé si creo en la fuerza. Tú, creer. Sí. Jovito. Último. ¿Querías ser androides de protocolo cuando grande? Hay un monje que yo creo que... Hay uno que está allá afuera. Hay uno que está en la abadía, creo que sí. No, yo no. No, yo tampoco. ¿Me tiraron? No, no estaba ni ahí. No, a mí me gusta la acción, no el mariconsuelo del protocolo. Yo estoy, amigo, adentro del protocolo Jovito, digo Jovito. No, no, tampoco. Tampoco, ya, ok. ¿Alguien entiende a R2-D2? Confíense, confíense. No, no, no. Nadie lo entiende. ¿Me tiraron? No, no entiendo. No le vamos a entender. ¿Cuánto muera? ¿Le gustaría volverse uno con la fuerza? Qué buena pregunta. ¿Sí o no? Es una pregunta filosófica. Sí, es muy filosófica. Es una chica como para un simple sí o no. No. A ver, pero ya, espónenos. Te damos, te consejo dos minutos. Vamos, dale. Tráeme otra copita de vino. Vamos, volveremos entonces a esa pregunta más adelante. Meteor dijo que sí, Jovito. Sí. ¿Sí? Pero ¿por qué sería uno con la fuerza? ¿Qué le gustaría hacer? Ponerse ahí de fantasmas, algunos. Aparecer todo uno con el programa. Fantasma monográfico, sí. Claro. Y salir ahí en la foto ahí con los cabros. Al final de la peli. Con el Anakin. Con el Yoda. Con el Tobey One. Con los chiquillos ahí de... Al final del episodio nueve van a salir todos así en una foto en grupo, así como la foto en el estadio. Pero así todos con holograma. Como todos, claro, todos con holograma. Todos uno con la fuerza. Es la gracia. ¿Ustedes fanáticos citan a Yoda en sus conversaciones? Tú citas lo debes. Muy bien. Jovito, ¿sú? Sí, sí, sí. ¿Meteoro? Yo no. No. ¿Por qué no? Vamos a citar a Yoda. Sí, el maestro grande. Porque es la peor forma de conocer mujeres. Es la peor forma de conocer mujeres. Es la peor forma de conocer a Yoda. O sea, ¿ya probaste? Sí, porque él lo probó. Por experiencia personal te puedo decir que es la peor forma de conocer gente. Qué linda estar. Tú, ¿qué hacer aquí en este bar? Bar, tú, ¿qué hacer? Tú tomar, bebes. Claro. Te invito a mi cuarto. Sacarte la ropa, bebes. Es una mezcla entre yo de Japosai. Sí. Y Yoko Shima de Mikami. Mi maestro Roche. Mi maestro Roche. ¿Ustedes creen saber quiénes son los papás de Rey? Yo no. ¿No? No. ¿No te tiran ninguna teoría así como quien puede ser? No. ¿Meteoro? Yo estoy convencido, convencido que es Luke Skywalker. Luke Skywalker, mira. Te vamos a poner un punto más por ingenioso. ¿Y? Jovito. Sí, yo también creo que por el lado de los Skywalker va la cosa. ¿El tío Luke o papá Luke? No, papá Luke, sí. Papá Luke. Papá Luke. Papá Luke. Y mamá. Papito Corazón. ¿Alguna chiquilla que le hiciera la fuerza? La Midi Gloria, la Midi Gloria. La Midi Gloria se le hicieron. Tengo una amiga mía, te presento a Midi Gloria. A tu tía Gloria. A tu tía Gloria, claro. Ahí está, pues dijo, malo. Que Quaidon Jean en esa película no se llamaba Midi Gloria, se llamaba tía Gloria. Finalmente, ¿cree ser mejor maestro que Luke? Maestro ya ahí estamos hablando. Que Luke ya estaba venido a menos. ¿Tú qué vas a decir? ¿Que sí? No, Luke, es un grande, es un grande. Es un grande. Me lloro. Yo soy un Sith. ¿Pero eres mejor maestro o peor maestro? Como Sith, siempre voy a ser mejor que un Jedi. Porque tiene galletitas y leche calina. No, yo no. ¿Usted no se cree tan superior? No, tú de Lagun. Yo creo que no, porque no me alcanza para nadie tan despertís de más que en esta película que pronto vamos a ver ahí a un Luke medio... Se viene episodio 8, sí. Claro, medio ahí a maltraer. Y pasamos a los Potterheads, amigos fanáticos de la saga de Harry Potter. ¿Se leyeron todos los libros de Harry Potter, chicos? Yo no. Sí. No. No. Ninguno. Tenemos a Peewee, nomás que... No, yo no. ¿No? Ninguno. Perdón, confundí al monstruo. ¿Qué sigue? Un hechizo. ¿Alguno de ustedes es algún hechizo de Hogwarts? A la hoja mora. Wingardium Leviosa. Dele, dele a Gumpadre. Yo me cebario, entonces. No me cebario. Me cebario. Amada, quedabra. Cruciatus. Ah, por favor, ya. Ya, yo voy a decir que no, porque... Con eso lo maté varias veces, eh. Me mataron varios. Te hizo sufrir hasta el... Y después te mató. Y me mató. Sí, no, ya no pude contrarrestar con ningún hechizo que no me sabía. Respecto, Patronum. Parcel. ¿Quién habla Parcel de este grupo? Cuando estoy muy enojada, me sale. Algunos habibidos en carne propia, eso parece, ¿eh? No voy a mirar para allá. No voy a mirar para allá. ¿Meteólogo? No, no, yo no hablo, Parcel. Pero también comprendo lo que ha sucedido el emoción juego. A todos les ha tocado alguna vez recibir algún reto en Parcel. O no digo más similar. Yo, no, no, por supuesto que no. Varita mágica. Ustedes, amigos, ¿tienen varita mágica? Esa pregunta está muy magnita. O sea, yo tengo una varita mágica y funciona súper bien. Espérate, déjame hacer una llamada. ¿Aló? Vamos a confirmar ahí la información de Meteor. Compactía. Ah, ok, gracias. Ya, vamos a decir que sí. Pronta en rehabilitación le voy a poner. Por último, ¿funciona la varita o no funciona? Ya, Meteoro dijo que sí, así que supongo que a todos les funciona la varita. Esa es la Black Mamba, güey. Es la Black Mamba. Es vaca. Estoy ordinario. El próximo reemplazo del negro es el WhatsApp, que es famoso últimamente de hacer Meteoro del WhatsApp. El de WhatsApp. Oye, oye, salí del sketch aquí. Yo supongo que hay un diputado que supuestamente lo habían apuñalado. Hay un meme con... Las teorías dicen que fue el negro de WhatsApp el que lo apuñaló. Así que en una de estas pudiste ser tú, Meteoro. Lo quería gozarlo, pero bueno. Lo quería decir, pero... Claro, pero bueno. Pasamos a la serie de los personajes amarillos favoritos de todos por casi 30 años. Los Simpsons. ¿Han visto todos los episodios de Los Simpsons? No. ¿Meteoro? Sí, todos. Desde el primer capítulo. Todos, todos. Incluso el especial de Montgomery Burns. ¿Quién mató a Montgomery Burns? Todos. Absolutamente todos. Incluso tuve los cómics también traducidos al español. Yo la... No, yo me he perdido algunas temporadas. Pero en línea general yo creo que he visto como el 85%, lo que es harto. Lo que es harto, sí, sí, es cierto. Pero aún así no. Yo también debo decir que no, porque me perdí sobre todo las últimas dos temporadas. A mi juicio parecieran ser que no están muy... ¿Sabés qué va? Los Simpsons han ido cambiando por las generaciones que va viviendo. Porque los chistes de las temporadas más de la época nuestra son los que más te hacen reír. Pero de las temporadas de ahora es como... Pero siempre hay un millennial que está cagado. Es que tuvo una evolución bastante importante de los Simpsons con un mensaje que te hacían reír al Simpsons que ya era pura diotel. Sí. Claro. Yo me quedé en los Simpsons cuando te dan un mensaje atrás. Sí. Que te hacía reír pero te hacía pensar. Exactamente. A mí me gustaba. Puta, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Claro. Todos yo creo que conocemos a algún Barney. Saludos a ese amigo Barney que todos conocemos los fines de semana. ¿Y hace alguno de ustedes referencias a algunas frases que diga Homero ahí? ¡Ouch! No, pero una frase ahí, por ejemplo. ¡Ouch! Esa es como una frase. ¿O se acuerdan ahí? ¿Pero en la cabeza de Homero es una frase? Sí. Claro, o algún tipo de... ¿El mono que toca los platillos? Sí. Ya. Cuando ya no tengo nada que decir, siempre como que tiendo a decir, a la grande le puse cucas. Esa es mi frase favorita. A la grande le puse cucas. O también en el especial de terror, no me acuerdo de qué número, donde decía sin televisión, sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Es una frase para el pronóstico también. ¿Su jefe se parece o no se parece a CM Burns? Charles Montgomery Burns. Yo soy la jefa. No, pero ¿te parece a...? No. ¿Me te oro? No, no. No, mi jefe no. No, la mía es mujer, así que es imposible que se parezca. Tienes esta actitud de Montgomery Burns, pero no se parece. Sí. ¿Te echa los perros? La mía, la mía sí, porque la mía es jefa, la mía se parece a la vieja de los gatos. Le entendí lo que dice, ¿no? ¿Me entiendes algo? No, no. No te mando un mail con gatito. Tiene como dos doctorados, ojo. Sí. La loca de los gatos tiene como dos doctorados. ¿Hay un episodio donde se vuelve inteligente? No, era inteligente y da la vuelta. Es tan inteligente que se vuelve loca. Sí. Tiene dos doctorados. Exactamente. Por último, ¿alguno tiene algún conocido tipo... ¿Smithers? Claro, ¿Smithers? ¿Cástulo? ¿Con la traducción en español? ¿Cástulo? ¿Cástulo? Sí. Menos más que el hombre. Me encantó de hacer... Siempre hay un Smither, siempre hay un Smither en la oficina. En todos lados, no faltan los Smithers. Vamos al cosplay. ¿Alguna vez ustedes han hecho cosplay, chicos? Oh, yo no. Me encantaría, pero no. ¿Y de qué te disfrazaría? Ay, a ver. De nada sexy. De nada sexy. De nada sexy. Es decir, la cosa. Como de... Sí. Como de... The thing. Como de Swan thing. La cosa del pantano. Puro plantillita. Sí. La cosa del pantano. Me gusta. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Star Wars hemos oído varias veces. Sí, eso es verdad. Así que el estreno de Expediente X fuimos con Overol y las identificaciones de Fox Mulder, así que... Yo juraba que era de... ¿Cómo se nota? De perspectiva, así que no vivía nada debajo del Overol. Del loco Hugo. Claro, sí. No, yo no hago cosplay. Tengo mi disfraz, pero no hago cosplay. ¿Y de qué es tu disfraz? De Jedi, el típico de Obi-Wan Cannabis. Obi-Wan Cannabis. Obi-Wan Cannabis. ¿Y tú, Meteoro? No, yo no hago cosplay. No hace cosplay. Nunca lo he hecho. Por Dios. Nunca lo he hecho. No se disfrazaba nunca a Pikachu. No. O de Black Mamba, en este caso. Bueno, pero voy a aprovechar. Cuando hacías Tedri desnudo, podría haber hecho cosplay de Adán. ¿De Black Mamba, cómo decías? Sí. Ah, la verdad es que no. No, soy muy perfeccionista. Estaría mareado mucho rato haciendo el traje. No, me da lata. Estaría muy tieso con ese traje. También. ¿Han tenido alguna fiesta temática con el universo, cómic, personaje, favorito? No, la verdad es que no. No. Perdimos todos aquí. Nadie ha tenido esa fiesta a los 16 de Frutillita. ¿Han ido a algún evento cosplay? Sí. ¿Cuál, chicos? A ver, Jovito. Bueno, la misma Comic Con tiene eventos cosplay. Sí. Hay unos especiales de anime que también. Y la gente se dedica. Y hay unos cosplays muy buenos. Sí. Muy buenos. Estamos de acuerdo, sí. No, todo un sí, entonces. Igual que juego también. En las Comic Con yo me topaba los eventos cosplay. Siempre me quedo mirando los concursos. ¿Se toma foto con los cosplayers o cosplayers femeninas ahí? Sí, yo sí. Sí. Una vez me tomé una foto con Helsing. ¿Con Helsing? Pero era un Helsing medio chico. Sí, le faltaba altura. Pero estaba bien hecho el traje. Yo creo que esa fue la única vez que me tomé una foto con alguien. Yo tengo una foto con Terminator Chewy. ¡Guau! Es un Chewbacca con chaqueta de cuero disfrazado como de Terminator, pero con la máscara de Chewbacca. Genial. Está genial. Genial. Me encantó. Por último, ¿iría disfrazado a ver la película de su personaje favorito? Por ejemplo, para el episodio 8. ¿Iría disfrazado de Leia? Oye, nosotros nos estamos preparando con el monje Joguito. Ah, ¿para el episodio 8? Sí, sí. Mírenla, mírenla, mírenla. ¿Te mete oro? No, no me interesa. Yo voy a ver la película, no sé, es ridículo en la calle. Para eso va de Adán. Oye, la verdad que reconozco que sí, me encantaría ir. Así que... Ya, ponímate. Voy a aprovechar mi traje, va, así porque me he visto ahí de... Es que estoy medio gordito, po. Tenía entre Obi-Wan y Mejito Bascuero. Pero faltaría la barba, ¿no? Obi-Wan The Hot, como Jabba, bien gordito. Está bien, está bien. Comics y superhéroes en nuestra categoría. ¿Han visto ustedes todas las películas de Marvel? Eh... Yo sí. Yo creo que no. Me debe faltar una por ahí. La he visto toda, la he visto toda. Yo reconozco que me falta ver Thor Ragnarok. No la veas. Ya fui yo. ¿Te gustó, me de oro? Fíjate que me gustó. Pero no como película de superhéroes. Como película en general para pasar la tarde, sí, me entretuvo. Harto. Ah, ya. Harto. Es más, me entretuvo más que las dos primeras. Pero debe ser porque la historia de Thor es muy densa. Toda esa tontera de Asgard y de los dioses y de los nueve mundos. Entonces, no es fácil digerirlo. Pero aquí, la tercera con Ragnarok, le hicieron como digerible para el público, para las masas. Con esta cuestión de media comedia y todo. Entonces, la gente se entretenía. Y yo también estaba entretenido. Entonces, como dije, esta película no es una buena película de Thor, en realidad, pero es un entretenido. ¿Siguen las series de DC o Marvel en televisión? No. Sí. Las de DC yo las sigo todas. Desde el primer capítulo. Las de Marvel no sigo ni una porque no veo web. Ya, está bien. Te voy a conceder el punto completo solo por el comentario. ¿Sabes que DC y Marvel son diferentes, verdad? Yes. Pero obvio, si en DC es al Spider-Man, pues, weón. Claro. No, y en Marvel con Doritos, pues. Claro, con Doritos. De Marvel tenéis razón, pero cómo. O Space Chicken para los... Space Chicken, así la tradujeron. Cuando Lito, la película en Estados Unidos la tradujeron como Space Chicken. Y sale de astronauta siquiera como a reacción. Sí, sí. De hecho, el afiche sale. El afiche, justamente. Pero de Chicken. ¿Por eso el nombre? Claro. Bueno, yo sí sé que son distintas, pero no quiero confesar que me gusta el Capitán América de DC. Finalmente, ¿distingue entre Avengers y Justice League? ¿Piwi? Yes. A ver. Me gusta Marvel. A mí me gusta más Marvel. Aunque, después de ver la última... A ver, veamos. Después de ver Thor, Bagnarok, creo que voy a... Podría cambiarme a DC. Pregunta capciosa. ¿Thor o Aquaman? ¿Cuál de los dos? Eh, Aquaman... Ay, no sé. Qué difícil. Eh, Thor. Sí, sí. Ahí, preferirse las chicas ahí. Sí. Se la lleva a Clint Eastwood. Bien por ti, chiquillo. Jogito. Eh, sí, sí. Obvio que se distinguirá Avengers de la Justice League. Claro, como dijo, bien meteoro Spiderman en DC. Ok. ¿Y tú, meteoro? Por favor, bueno, me estás insultando de esta pregunta. No, no, porque te la pregunto. Ustedes aceptó contestar las preguntas de este cuestionario. Obvio que sí sé, pongo. Y soy más fan de la Justice League. Siempre voy a ser más fan de la Justice League que los Avengers. Los Avengers son un grupo de travestis, pongo. En realidad, todo el universo Marvel es como travesti, ¿sí? No, travesti. Pero bueno. A ver, pregunta capciosa. Rick Richards o Elastic Man? Ahí, Rick Richards, sí. ¿Cierto? Yo también voy por Rick Richards. Yes. ¿Y por qué Elastic Man? A ver, ¿qué tiene de gracioso Elastic Man? No, el otro es Elongated Man. El otro, el que estás refiriendo tú es Plastic Man. El Plastic Man, es el de DC. El de DC. Porque en DC tiene dos personajes que se alargan. Elastic, Elongated Man. Elongated Man, que sale ahora en Flash en la cuarta serie. El que sale en Flash es Plastic Man. Ah, ¿en la serie? En la serie sale Plastic Man. Sí, en la serie de Flash. El mejorcito, el mejorcito. Sí, Dibney al apellido del... Ahora Rick Richards está muy sobrevalorado, ha sido un viejo mierda. No, sí. Es un Illuminati de los Marvel. Claro, con una de las mayores frentes brillantes de Marvel. Sí, en la temporada actual de Flash sale Plastic Man con un actor joven que tiene un pequeño aire, Jim Carrey, pero es una muy buena elección. Lleva bien ese papel de como rufianazo y chistoso. No, sí, lo está haciendo bien. Sí, lo está haciendo bien. Y entramos en la tierra derecha con nuestra encuesta y nos vamos a las preguntas rápidas, capciosas aquí. Aquí yo voy a ir uno por uno haciéndole las preguntas. Ustedes simplemente díganme sí o no, así, pero al toque, ¿ah? Vamos con nuestra invitada especial, Peewee. La pregunta es esta. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí o no? Yo te menciono una serie y tú me dices sí o no. Así es, sin pensarlo. ¿Y si no la conozco? No. Es no. Ya. Vamos con esto, vamos con la serie primero. Un, dos, tres. Firefly. No. Game of Thrones. Yes. Stargate. No. Farscape. No. El Mundo de Big Man. Sí. Érase Una Vez. Sí. Pato Aventura. Sí. El Festival de los Rods. No. Mazinger Z. No. Sailor Moon. No. Dragon Ball. No. Detective Conan. Sí. Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco. No. Quantum Leap. No. Battlestar Galactica. Sí. Doctor Who. Sí. X-Men. Yes. X-Files. También. Blade Runner. Sí. Y todo lo de Miyazaki o Estudio Ghibli. No, también. No he visto nada. Sí, sí, sí. Vamos con a mi amigo Cobito. Cobito, 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 Cobito. Usted, de nuevo. Firefly. No, sí. Es que son todas así, salvo el mundo de Big Man, que no me gustaba tanto. ¿No te gustaba? Hereje. 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 Sí, pero sí, es justo. Salvo el mundo de Big Man, no me gustaba tanto, pero el resto de las nombradas. Érase una vez, te gustaba, por ejemplo. Sí. Érase una vez el hombre. Érase una vez. El planeta triste. No sé cuántas series, desconozco cuántas series eran, pero estaba el planeta, estaba el cuerpo humano. El cuerpo humano y la historia. Y la historia, claro. Eran maravillosos. Sí, eran muy buenos. Oye, y Sailor Moon también. Sí. Sí. Te castigaré en el nombre de la luna. Se vestía como Sailor Moon en el colegio, muy pivo y se lo estreme. ¿En aquel monje, en aquel claustro de la abadía? Como Toxido Máximo, Meteora era el que era el travestido, por eso ahora tiene una fijación. Júpiter. ¿Y hay que más? A ver, te la repito rápidamente. ¿Festival de robots, entonces, sí? Sí, pregúntela a Meteora. Ya, pero todo el resto, tú. Todas, salvo el mundo de Big Man. Perfecto. Ahí la dejo un poco más fuerte. Ok, ya. Meteora, entonces, tu turno. Te las digo desde el comienzo. ¿Firefly? No. ¿Gain of Thrones? Winter's Dawn, sí. ¿Star Game? No, nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? ¿Cualquier te gustó? ¿Encontré en performance? Nunca me enganché con la película ni con la serie. Veía a MacGyver ahí. No era, el coronel no sé cuánto era MacGyver. Ok, ok. Ya con él se está revolcando ahora. 20 minutos. ¿Farscape? Anne Crichton. John Crichton en Astronaut. Oh, esta es la más que más me gusta. ¿El mundo de Big Man? El ratón era la raja. Jodito. El ratón era tan mucho tenido, pero bueno. Yo no entiendo qué guay tenía en la cabeza. El guarena ríete. Eras una vez. El guarena río. Sí. Era como el programa pobre eso, pero bueno. Ah, sí. Eras una vez, me dijiste. Sí. Me entero. Que sí, ya. Pato Aventura. Aventura. Pato. Plandia. Plandia. Con los chicos seguidos. Festival de los robots. Robots. El formulario. Sí, otro más que también pegaba la tele. Messenger. Zeta. Sí. Con mis reparos, pero sí. No me gustaba tanto. No se lo ve. Ok. Sailor Moon. Te castigaré el nombre de la luna o todo el rato. Sí. Sailor Moon, ya. Dragon Ball. Kamehameha. Todavía hasta ahora, todavía lo veo. Dragon Ball Super, sí. Detective Conan. No. Nunca me gustó Detective Conan. ¿No encajaste con ese? ¿Era buena? Por lo menos la primera temporada que tenía. Me escuchaba malísimo. No, Conan Blasio era espectacular. ¿Me da este día? No, ese era para ñoños. Pero si de eso se trata, pues te encuestas de ñoños. Saint Seiya. Dame tu fuerza, Pegaso. Todavía hasta el día de hoy. Todavía sigo todo lo que tengo. Persona que favorita de los caballeros. Andromeda, te apuesto. Afrodita de piso. Afrodita de piso. Vamos. Quantum Leap. Otra wea que nunca ves. Nunca ves que. Battlestar Galactica. Sí. También, así. Al mismo nivel de Massinger Z. No era así como fanatismo, pero me he entretenido. ¿La antigua o la más nueva? Yo creo que... Mira, tuve la oportunidad de ver las dos. Y a pesar de que las dos versiones me gustaron, me quedo más con la nueva. Así la vieja es como demasiado ya de su época. Tenía otro ritmo, otra forma así. Doctor Who. No me gusta. No hay caso. No, lo veo y me abuso. Los Expedientes X. Yo soy Fox Molder. Yo en mi corazón. Yo pensé que era Scully. X-Men. X-Men. ¿Sabes qué? Es la única cosa Marvel que no encuentro otra vez que son los X-Men. Pero las películas, las series animadas... No, yo me di los monos animados. Compré algunos cómics también. ¿Ya? Ok, sí. Blade Runner. Aquí hablamos de la original, por si acaso. ¿De la original? Todo el rato. Fue algo que definió mi camino a ser de ciencia ficción. Sí. Y los animes de Miyazaki y Ghibli Studios. Vivo en el castillo vagabundo. Bueno, así que volve que así. Y eso sería entonces, pues estamos... La pregunta final. Estamos en la última... Te faltó la pregunta final para todos. Para todo el mundo. Todos y cada uno. La pregunta final. De aquí... Esta pregunta... En realidad tiene más de una respuesta, pero... Si nos dan la respuesta que queremos oír... Van a tener todos los puntos. Van a ganar este concurso. Y si no, se van a llevar la cita con el marciano favorito. La pregunta es... Para Peewee. Primero. La dama primero. No, yo no quiero el primero. No, Chito. Me da miedo esa pregunta. La pregunta es... ¿Sabes cuál es la respuesta a la pregunta última de la vida, el universo y todo lo demás? No lees la respuesta que está allá abajo porque... Borrarla. Borrar la respuesta. Así que ya sabemos cuál es la respuesta. Sí. Sí, la sabes. Sí, la sabes. Esa es con trampa, no se la sabía. No, no me la sabía. Es cierto, no me la sabía. Sale en la guía del autotopista espacial. O del viajero intergaláctico. O del viajero intergaláctico. En la cual un grupo de científicos creó al planeta Tierra para que muchas mentes, millones de mentes estuvieran resolviendo. Porque una supercomputadora no podía llegar a la respuesta y por millones de años estuvo pensando. Y la respuesta para todos los fanáticos es... Vamos a llamar a la invitada especial para este programa para que nos conteste esa pregunta. A ver si sabe lo mismo que nosotros, a ver. Le va a preguntar a Siri. Oye Siri, ¿cuál es la respuesta a la pregunta más importante, la de la vida y todos los demás? Mira lo que encontré en internet sobre cuál es la pregunta, la respuesta a la vida. ¡No sabe! A lo mejor se la formulaste mal. Probemos de nuevo. ¿Quieren probar de nuevo? O en English. No, si sale en español debería salir. ¿Qué es la vida? Nada que Nietzsche no te puede enseñar. Anda a leer, weón pagano e ignorante. ¿Pero qué es la vida? 42. La iluminación máxima ha llegado. Hasta que Siri dio la respuesta. En Google también la pueden buscar ahí. Hay una calculadora que llega al número mágico. 42. Claro, después de años y centurias calculando la respuesta, era obvio que él tenía que ser 42. Esto es una revelación clave. Esto marca tu futuro, tu destino, tu presente y tu pasado, por favor. ¿Qué opinas tú? Estoy tan conmovido como ves pasar la... Yo también estoy en la... Como ves pasar el viento, correr, weón, al frente de mi ventana. A mí no lo conmovido que estoy, weón. Esta tarde vi llover, vi gente correr y era 42. Y los resultados en la superescala. ¿Cómo estamos? En la superescala. Bueno, nuestra invitada PeeWee obtuvo en la escala de esta superencuesta 40 puntos, lo cual lo ubica en la categoría de para los efectos de un geek, freaky y conocedor y fanático, es solo una humana. ¡Humana cualquiera, no! Es una humana con una vida normal, como cualquier otro. Cualquier otro, tiene vida después de esto. Tiene vida después de esto. No puede ser considerado más freaky, no. Pero está sobre los pitecantropos y sobre los procariontes. Así que ya es algo, ¿eh? Es algo, es algo. Y el monje Meteoro sacó la formidable suma de 68, lo cual lo ubica en una categoría de semidios o vulcano o Cid. O Cid, en este caso. En este caso. Cid, me quedo con el Cid. ¿Por la galletita? La galletita. Tengo un pelito más, pero estoy en la misma categoría que Meteoro, con 71 puntos. También estoy ahí, semidios o vulcano o Jedi. Idelago, ¿en cuántos puntos sacaste para ver si alguno llegó a una categoría superior? Yo llegué a la módica suma de 67 puntitos. Lo cual también está en la misma categoría de semidios, vulcano o Jedi. Claro, me deja en la misma categoría que ustedes, amigos. Así que, para que vean los monjes, estamos todos parejitos. Lo vamos a poner en la página web para que jueguen ahí, le hagan a su pareja, a su amigo, la encuesta y la puedan tener. Y si alguno nos quiere compartir sus puntajes, serán comentados en este programa. Y el que llegue a los 90 puntos, que será Cenosama, nos avisa porque significa que no tiene amigos. Y no tiene vida. Y no tiene vida. Y es candidato a participar permanente en este podcast. Pero será Cenosama. Así que le podemos hacer una mención por durante tres programas, reconocerlo como el gran Cenosama de los Freak y Geeks. Así es. Muy bien, muy bien. Me encantó, me encantó, me encantó la encuesta. Estuvo súper entretenida, me reí mucho. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí en nuestro programa. Y esperamos verte más. Y como les decíamos antes a los chicos, esperar ahí nuestra rutina de chistes de Thor. Sí, me gustan los chistes de Thor. Vamos a prepararla ahí para futuros episodios. Así que bueno. Así que por eso, amigo, hemos llegado al final de este programa. Así que un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chao, meteoro. Chao, de lagún. Esperemos que lo hayan pasado muy bien. Se hayan entretenido con nosotros. Y como bien les dijo nuestro amigo Jovito, va a estar la encuesta en la página monjesfanaticos.wordpress.com. Y en las redes sociales nos pueden comentar ahí si es que la hicieron y su puntaje obtenido. Un saludo para todos y que la fuerza nos acompañe. Chao, chao. Cuídense a todos. No voy a exorcizar demonios de nuevo, así que les dejo el monasterio. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Nos esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de su amigable podcast. Los monjes fanáticos. Chao, amigos, se despide. Jovito, que tengan buena semana. Chao, amigos, se despide de lagún. Y escúchenos cada semana en este mismo canal. Chao, amigos, se despide de lagún.